Qué tal chavos, vengo llegando de la ferretería de comprar este temporizador y lo único que hicieron ahí fue darle un poco de vuelta, darle cuerda y ya empezó a sonar el mecanismo y me preguntaron que si estaba conforme y como lo probaron, pues hay que hacer la prueba completa entonces les dije que de una vez lo probaron con el multímetro, la continuidad aquí debe de pasar corriente y ahí está la posición normalmente es abierto el circuito pero a la hora de girar y dar tiempo se cierran los platinos que están aquí adentro, hace contacto y el que me mostraron se quedaba abierto, no pasaba corriente aquí en el platino así que aproveché para que me lo cambiaran porque si no, al final perdemos el tiempo las piezas no tienen garantía recuerden que ya en estos tiempos de la caducidad programada las cosas no tienen garantía las cosas no tienen garantía, lo eléctrico y lo electrónico es muy difícil que te hagan la garantía así que tengan cuidado hay que terminar de arreglar la lavadora que nos llamaron así que un aseguroso chavos bye bye